En Salamanca se reportó delicado de salud un hombre que fue lesionado de un disparo en la cabeza cuando se desplazaba en una bicicleta por la avenida Salamanca. Los hechos ocurrieron a las 8 o 10 de la mañana, en el momento en que por el Boulevard Salamanca el hombre circulaba en una bicicleta color rosa, casi en la esquina del Boulevard Salamanca y la calle 20 de noviembre. El hombre fue alcanzado por un vehículo, cuyo copiloto le disparó en la cabeza. Los agresores huyeron y la víctima cayó al suelo. En tanto, vecinos del lugar pidieron ayuda a la central de emergencia. Finalmente, socorristas de la Cruz Roja auxiliaron y trasladaron al hombre a un centro hospitalario, donde recibió atención médica con el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Tejor de la Cruz Roja. Tejor de la Cruz Rojas.